¡Lunes, martes, miércoles! Ven, 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 comienza a respirar, ahogado en la rutina no podrás continuar, sabes que tienes que decidir, hundido el aburrido no se puede vivir. ¡Qué mal he los libros que no pienso leer, hoy es un buen día! ¡Lunes, martes, miércoles! ¡Fueves, viernes, hoy es viernes! ¡Lunes, martes, miércoles! ¡Fueves, viernes, hoy es viernes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y conceder la realidad! Porque este es el momento de dejar de trabajar No podrán cazarnos esta vez Cuando salga de casa ya no pienso volver Asustando monjas lo pasaremos bien Hoy es un buen día Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, hoy es viernes 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 No, 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 jueves, viernes, hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes.